Entre homicidio imprudente y homicidio culposo son dos términos que se usan a menudo de manera intercambiable, pero en realidad tienen diferentes significados, especialmente a nivel legal, puesto que están castigadas con diferentes penas. Homicidio imprudente, en este caso el autor del crimen causa la muerte de una persona sin que exista voluntad de ello, ni premeditación, se trata de una acción que tiene consecuencias negativas y que sucede cuando alguien infringe las obligaciones de prevención, evitabilidad y cuidado. Si hablamos de lo que son el homicidio, tenemos el homicidio doloso y el culposo. El homicidio doloso es aquel que viene una persona, sacó un arma y disparó contra otro o un cuchillo, cualquier tipo de arma y lo privó de la vida. El objeto pasivo es la víctima y pasan a ser objetos pasivos los familiares. Existe también el homicidio imprudente que lo establece el artículo 141 del Código Penal. La violación a las normas elementales de cuidado. ¿Cómo se violan las normas elementales de cuidado? Andar bajo los efectos del alcohol, bajo sustancias psicotrópicas o sustancias alucinógenas, farmacéuticas. Ahí estás cometiendo un homicidio imprudente. Pero si vos no venís y no desatendes la señal de tránsito y es por responsabilidad de un peatón, entiéndase un accidente de tránsito por falta de tutela. Homicidio culposo, por otro lado, se refiere a la muerte siempre intencional de una persona con premeditación y alevosía. Esto quiere decir que el asesinato es un tipo de homicidio que no es justificado y de los más graves, ya que se lleva a cabo con una intención maliciosa y planificación previa. Pero al momento de tener un accidente de tránsito, lo primero que tienes que hacer es llamar a las autoridades de tránsito. El agente de tránsito, eso está establecido, la definición de accidente de tránsito está establecido en el artículo 1 de la ley 431. Seguidamente está el artículo 35 que establece que tiene que avisarle a la policía este, levanta un croquis y este va a dar un dictamen. Ese dictamen dice, usted es culpable. Hay por daños, solo daños materiales y ahí no te van a detener. Pero si hay lesiones, sí te detienen. Y tiene que haber, tienes que andar, cumplir las normas, las normas elementales. Tener un seguro, un seguro para daño a tercero. Hay personas que andan vehículo full cover. Hay otras personas que solo andan de año a tercero y hay otros que cometen el delito y no andan nada. Entonces esos están propensos a ser demandados en la vía civil. Nora González, Noticias 12.